Pedro Pablo Kuczynski desestimó que sea un obstáculo, la mayoría obtenida por el fujimorismo en el Congreso. Bueno, yo espero entrar a Palacio por la puerta grande. Aquí tenemos un sistema de justicia, tenemos un sistema legal y nosotros vamos a acatar las leyes, las instituciones, vamos a respetar a las instituciones, no vamos a entrar en este tipo de especulaciones. En otro momento indicó que no hay ningún tipo de conversación ni acuerdo oficial con la izquierda. Y la mayoría de estos puntitos no coincidimos, o sea, ¿cuáles son esas cosas? La pena de muerte, el ejército en las calles, indultos, cosas así. Nosotros tenemos una posición muy clara y yo no soy fujimorista, yo nunca he trabajado en una dictadura, nunca. Mi padre fue preso de Odría un año entero, porque era simpatizante de la democracia y del APRA. Entonces en mi familia, nunca, nunca, generaciones atrás, hemos estado a favor de ninguna autocracia ni dictadura y es una posición que yo mantengo hasta el día en que me muero. Insiste que esa etapa a la segunda vuelta será constante y que viajará con su equipo por todo el Perú. Vamos a recorrer todo el Perú, tendremos que dividirnos un poco en tres, porque el Perú es grande, ancho y querido y vamos a tratar de estar en todos los sitios donde no hemos estado. Y sobre todo vamos a dar nuestro mensaje, que es un mensaje de democracia, nada de extremos, nada de autoritarismos. Kuczynski enfatizó sus diferencias con el fujimorismo. Nuestro plan de gobierno sigue igualito, no ha cambiado nada, pero obviamente hablamos con todos los que quieran conversar con nosotros. No estamos hablando de alianzas, estamos hablando de un compromiso con el Perú. Aquí no hay conversaciones oficiales en marcha, estamos totalmente dispuestos a conversar, pero nuestro programa es nuestro programa. Nosotros enfatizamos una economía sana, dinámica, con mucha inversión, que crezca al 5 y ojalá el 6%. El candidato de Peronos por el Cambio presidió la presentación de sus virtuales congresistas por Lima, encabezados por Mercedes Arauz y Carlos Bruss.